Volumen 4, Pequeño Display, Pequeño Display ¡Eso sí, evidente! Seguimos en el volumen 4, 4, sigo adelante Vamos pa' dentro, suena pequeño Vamos pa' dentro, suena pequeño Hay nene tocando y es que me animando Así que vamos pa' dentro, suena pequeño Con el pequeño, vamos a bailar Con el pequeño, pa' peluca Suena pequeño, pa' batirla Con el pequeño, pa' peluca Tócale nene, pa' batirla Son el que vi, pa' peluca Y con esta canción, de las más lindas Esta va a ser de un maestro Le dicen, tu amor me hace bien Tu amor me hace bien Aquí suena el pequeño Pisciclady El oratorio de la madre África Y con esta canción, saludos a mi amado del alma Tócale nene, pa' peluca Y con esta canción, saludos a mi amado del alma Tócale nene, pa' peluca ¡Qué bien, que no repito! Y con esta canción, que siento cuando me miras amor Tú tienes algo que me para el corazón La primera vez que yo te, yo te besé Sin decir, oye DJ Villanueva Carlos Mario, Oscar Tati, Julio Bello, Reputati, Oye Chucho mi hermano, Oye Wandy, Oye Anca Sequea, Carito Hernández, La Copetona, Gringo Perreo y la gente de Luiscar, el concierto de Barranquilla, Joel. Aquí suena, aquí suena, aquí sueno, aquí tutti stops, y a la puñozca de la mátupra. Hoy va de Sità, Jimmy Dj, José de la O, Oye Bonata, Jackie, y toda la comitiva de los troncos, mi compadre Chucky, Chucky, Hoy Hugo y F, Santamil, la gente o formula Caribe, Activa, Alan Pequeño, mi hermano. Oye, duvancito tremendista y pequeñita Y hay de cámara, chiquilita, pequeñita, andreita Líder suyo, tigre, bravo Mi balecita, Alan Pequeño Oye, compadre Kevin Aquí estoy yo, Alan Pequeño Saludando a los míos de corazón Soy una franca Oye, Daniel Luis González Y Romiliravo Tú, Calero Oye, Bapi Tú eres mi hermano Tú y yo Sobre tú, la cara ¡A qué gallantita motivating! Dice Es que este amor nació de aquel beso Que nos dimos tú y yo Una noche de paso Es que este amor nació de aquel beso Y deme a mí Y deme a mí Y deme a mí Hace de nenhum Oye, Carlita que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión que nos dimos tú y yo una noche de pasión de pasión de pasión de pasión de pasión